Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y, bueno, voy a hacerles un pequeño análisis de lo que es el juego del calamar, ¿sí? Mi punto de vista, lo que vi, mi percepción. Para empezar, yo digo que eso no se lo deben poner los niños pequeños porque es una influencia muy grande. Imagínense que el concepto se llama muerte, no hay más que decir. No he leído ningún artículo por internet y no me ha empapado la información necesaria, simplemente vi la serie completa. Me pareció muy interesante. Me enganchó desde el primer capítulo. Yo no suelo ver series, pero esta me atrajo, me atrajo. Y al día siguiente que uno se levante con la espinita de, ¿qué pasará con el juego del calamar? Vuelve y la pone. Y ya no, terminarla. Me la terminé. Pienso que no es un contenido que deben de los niños pequeñitos. No por la mala influencia, ni por, digamos, más bien como el tipo de sugestión que le puede generar a ellos. Porque, pues, en algún sentido es como los videojuegos. No van a tener la culpa de nada. O sea, el razonamiento de cada persona y lo que cada quien decida hacer con su vida y deshacer, pues eso depende de cada quien. O sea, tampoco hay que juzgar al programa en sí. Pero sí pienso que la influencia ni a los videojuegos tampoco, porque eso depende del individuo. Pero pienso que de pronto esos contenidos son muy fuertes para un niño pequeño. Más sin embargo, si el niño ya está enganchado, las redes sociales se han encargado de diversificar, de promocionar, de, bueno, de compartir estos contenidos. Entonces, pues, no solamente el contenido original, sino memes, parodias. Entonces, esto genera cierta curiosidad. Han habido tendencias en las redes y a mí en lo personal no me han parecido atractivas para nada. Yo las he visto y he dicho... Pero el juego de calamar no sé qué tuvo que me despertó esa curiosidad. Y tantos memes que le hacen. Han habido temporadas de memes. Memes a películas. Va y viene. Pero esta no sé por qué tenía un no sé qué que me llamaba la atención. Fuera de la muñequita. La de... Jugaremos, muévete luz verde. Esa es la que... ¿Un muñeca qué? Y más sin embargo, los spoilers que uno medio ve por ahí, pero yo dije... No señor, no me voy a seguir spoileando. Y terminé viendo la película. Bueno, sí digo con respecto a los chicos que no se les debería mostrar esto porque pues es que puede llegar a ser traumatizante. No tienen un sentido de pertenencia, un criterio propio. Como que no hacen esa... Hacen una distorsión sobre lo que es un contenido mediático artificial con la realidad. Entonces puede llegar a ser sugestivo. O sea, de pronto para que tengan pesadillas o para que tengan paranoias de pequeños. O sea, bueno, eso por ese lado. En eso no consiste mi charla, pero llevamos tres minutos, ¿vale? Lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, empieza uno viendo la película. Los personajes están muy interesantes. La película atrapa desde el primer momento porque es que el concepto es muy curioso. El primer capítulo cuando lo vi me pareció... Ahí dije, no, esta es una serie de bajo presupuesto, ¿no? Pero empecé a mirar la narrativa y empecé a ver una evolución. No solamente los aspectos... Se volvió un poquito más cinematográfico. Se volvió... La narrativa se volvió más expresiva. Los personajes ya tenían un hilo conductor. Estaba muy bien cuidado cada detalle del de la serie que me quitó a mí ese concepto de... Ah, una serie de bajo presupuesto. No. Calidad tipo película. No sabría clasificarla, pero entonces... Son unos personajes que van a una isla, etcétera, etcétera. Tienen como meta y como fin. Tienen que matárselos unos a los otros. Entonces, imagínense en ese concepto, ¿no? O sea, le dicen, bueno, todos vamos a jugar, vamos a arrimar un contrato. La gente no firma el contrato bien porque no saben en qué se están metiendo. Pero lo que hay que tener en cuenta y destacar de esto es que eligieron a personas con unas vidas muy miserables. Todos tenían un estilo de vida similares. Estaban atrapados con deudas muy grandes. Gente que había perdido empresas. Gente también humilde, pero que también tenía problemas. O sea, es que los problemas económicos abarcan a todas las sociedades. Ese es el detalle. Y había... Entonces, ellos... Yo digo que hicieron un análisis muy exhaustivo. Son gente muy inteligente. Porque a la gente que se le hace la invitación, es gente que ellos están canalizando con el tiempo. Porque supongamos que todo está en la base de datos. Digamos que el concepto también podría ser un poco futurista. O ustedes saben cómo es Japón. Es un poquito más avanzado en ciertos sentidos. Entonces, digamos que en ciertos sentidos, las mafias, los monopolios o las entidades más grandes... La gente que tiene poder, podría tener acceso a la base de datos. Y por consiguiente, la información personal, el estilo de vida de cada persona. Y nada, enterarse. Dice, bueno, yo quiero saber la vida de tal fulano. Pam, 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 pum, pum. Datos y demás, pum. Fulano de tal, tantos años, trabaja tanto, debe tantos millones de dólares en tal lado. No sé cuándo vive con tal persona. Y el análisis es así. Con quién vive. Cuántas personas viven. Si esas personas dependen de esta persona principal. Y qué tan influyente es el factor económico, la deuda. Entonces, mucha gente, pues, le también les hace hasta la parodia de Coppel, ¿no? Dice, ah, es que en Coppel vamos a venir aquí al juego. Listo. Todos firmaron su contrato y demás. Lo que no sabían es que... Es que el juego consistía en matarse los unos a los otros. O sea, ahí no iban a sobrevivir muchas personas. Había un solo ganador. Lo más impresionante es que al principio juegan y muere muchísima gente. Y les dan la decisión. Van a jugar o no van a jugar. Mucha gente vota. Estas personas no fueron elegidas al azar. Fueron elegidas pensando en que tenían una vida muy miserable. Listo. Vamos a votar. Si ganan mayoría de votos, entonces ustedes no siguen jugando. Ah, bueno. Ganaron a que se pudieron ir para la casa. Los votan por ahí desnudos y demás. Los votan de desnudos amarrados de parejitas para que uno pueda desamarrar al otro. Ya está. Cuando la gente va y cuenta esta historia, es bastante pintoresca. Porque lo que aquí se ve es orquestado de tal manera para que sea inconcebible una idea de esas. O sea, bueno, vamos a la policía, vamos a declarar todo lo que está pasando. Y quiero decirle, no, mira, es que mira, me está pasando esto y lo otro. Y acabé de vivir en un lugar. Vine de un lugar de donde es que vino. No sé dónde queda. ¿Qué personas eran? ¿Qué organización era? Tampoco. Bajo perfil y una estructura muy bien organizada para que no los pudieran identificar. Más sin embargo, cuando les cuentan a la policía ese tipo de detalles, pues no hay herramientas. Y lo más increíble es que todo está en una isla, ¿sí? Entonces, esa es la parte más chusca de la historia. Porque, ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos? Y entonces votaron a la gente así. Supongamos que esa gente se salvó. Pero decían ellos que, es que la vida que vivimos es tan miserable. Que es más reconfortante morir intentando conseguir algo, por lo menos. Es que esta es una oportunidad que no se me va a presentar nunca en la vida. Tengo la oportunidad de hacerme de tanto dinero. Voy a jugar. O si me quedo aquí, sigo siendo el fulano de turno a los que los yacuzas lo van a matar. Si me quedo aquí, soy el fulano de turno que va a perder todas las compañías y que va a terminar en la cárcel por las deudas que se tienen tan grandes. Soy el fulano de turno que tiene una persona enferma, que tiene cosas que resolver, pero todo tiene que ser económico. Si me quedo acá, es como estar en el infierno. Y si me voy para allá, es lo mismo, pero al cuadrado, porque tengo una oportunidad de ser alguien diferente. Por lo menos tengo esa oportunidad de un en un millón de destacarme y de ganarme el premio. O me quedo aquí en el infierno, me voy para este infierno con recompensa. Muchas personas volvieron a jugar y ahí empezó la cuestión. Ya no estaban ellos atemorizados porque ya sabían cuál era la cuestión. Y todo este concepto toma muchas partes de la realidad, de todo el conflicto humano, de todos los problemas sociales, de cómo funciona la supervivencia en los seres humanos. Empezaron a hacerse grupitos entre ellos y a hacerse como alianzas, alianzas estratégicas. Buscaban quién era el más fuerte y demás. Y a medida que pasaba el tiempo, la supervivencia es algo que obliga a las personas a descartar, incluso al más débil. No importa que sea mi fulano más querido, a mi amigo, a mi familiar. Es la vida o la muerte. Entonces, ese es un paradigma muy grande de los seres humanos y es que a veces la supervivencia puede más que lo que quiera, que la razón incluso. Y entonces la gente que empezó a escogerse cariño entre ellos y demás se dieron cuenta que tenían que eliminarse los unos a los otros, que en algún momento todos iban a morir y que siempre iba a quedar uno. Entonces, eso empezó a descorazonar a la gente, a descorazonarla. Y es parte del mundo real. Vemos al mundo real. Estamos en... La gente se hace en conjuntos, se agrupa porque así es la supervivencia. Y cuando tienen que destruir a alguien para abrirse paso en el camino, lo hacen porque eso es parte de la supervivencia. Suena cruel, suena despiado, pero incluso en el reino animal se ve. La gente siguió jugando y hasta cierto punto que le dolía en el corazón porque había gente que también tenía sus principios. Había gente que también era muy ideológica, religiosa y demás y decían, Dios mío, perdóname por esto que está pasando. Y la gente que estaba ahí me decía, pero usted sí es hipócrita. O sea, que perdón de Dios ni que nada, si usted también va a matar acá a los demás. O sea, esa es la justicia divina que usted quiere pintar aquí y eso no existe porque esa es su percepción. Cada quien busca su salvación a su manera, ya sea espiritual o ya, bueno, la salvación misma en todos los ámbitos de la palabra. Entonces la gente siguió jugando y los juegos cada vez eran más pesados, más intensos. También habían sucesos, ¿no? De convivencia y traiciones y demás. Y entonces digamos que esta serie recoge un concepto humano tan real que fue lo que a mí me enganchó en lo personal. Un concepto de la realidad del mundo. Somos a veces como colmenas. Somos como hormigas trabajando para alguien del poder. Sometidos, marginados o poco valorados. Como cualquier cosa. Y así, por ejemplo, son las grandes empresas, las grandes fábricas. Ah, no, es que es mi trabajador número 433. Ah, no, es que se enfermó y que la mamá se le murió y que no se queda bueno. Hasta luego, chau, y te vi. Pero tú para mí eras solamente un número. Y de pronto, en eso también es el concepto de los números. Las grandes empresas y corporaciones tienen a los empleados como números. Así es la vida real. Entonces, la vida y la apreciación. La vida y la apreciación es algo muy intrínseco del ser humano porque no todos pueden ver la vida de la misma manera y no todos pueden darle el mismo valor y apreciación a la vida misma. Entonces, ese detalle sí es un poquito triste, pero es parte de una realidad. La trama es muy interesante. Todo lo que se descubre al final. Eso no tiene spoilers porque no sería justo. Los invito a que la vean porque se ha convertido en un éxito mundial esa serie. No me acuerdo cuántos millones de vistas tiene ya, pero es bastante gente. Es como una epidemia. El que no se haya visto eso, no lo haya escuchado, es porque vive debajo de una cueva. Ese es el éxito rotundo. Han habido otros éxitos. Incluso más poderosos, pero a mí no me han llamado la atención. Este me pareció curioso y sí se convirtió en un éxito. Y es una serie y va a haber segunda temporada, al parecer. Yo me imagino que si le va bien a la segunda temporada, haría una tercera. Y quién dice o si una cuarta y una quinta para terminar todo con eso, cerrando con broche de oro. Quién sabe. O si se terminará en la tercera temporada, es que siempre sonar sus capítulos. Digo que la elaboración conlleva mucho trabajo. O sea, está muy bien elaborada los personajes. Qué buenos actores, la actuación de esos personajes. Tomaron a una de las chicas que interpretó a un personaje. Es que no puedo decir muchos detalles porque entonces los despoleo. Pero tomaron a una de esas chicas allá en Japón y le dijeron, bueno, así todas felices. Bueno, actúa como tu personaje. Actúa, pero actúa como él. Está bien. Y todos, bravo. Bravo, porque en la vida real esa mujer es muy alegre. Es muy feliz. Siempre sonríe. Hola. Y cuando le dijeron, no, actúa, quiero que interpretes al personaje. Es que se transfigura toda la cara. Eso es un nivel de interpretación muy bárbaro. Yo me imagino que el casting también fue muy impresionante porque toda esta gente actúa bien. Actúa bien. No sentí que a alguien le faltara a los personajes. Son carismáticos. Todos, 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 hasta el viejito desde el principio que se estaba jugando. Imagínense que el viejito es un viejito que ya, desde el primer capítulo no hay necesidad. Eso no pasa nada que sea spoiler. Desde el primer capítulo dice que tiene un tumor en el cerebro. Me parece que es un tumor. No creo que sea el cáncer o un tumor, sí. Entonces significa que él tiene la vida contada, tiene los días contados. Así como se dicen en ciertas películas, ¿qué haría yo vivir la vida como si fuera mi última vez? ¿Qué haría yo si este fuera el último día de mi vida? Y el viejito estaba gozando del juego. Aquí para la tin, 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 pum, pum, pum. Con actitud. Y así es como uno se debe llevar la vida. Con actitud, con determinación. Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Esa, los socios de la muerte eran parte de una realidad, ¿no? Puede salirse uno a la calle y se puede, lo puede uno atropellar a un verraco carro. O se puede caer uno por las escaleras y hasta ahí llegó. Hacer como el viejito. Métele feliz y hay actitud. Gozar cada pequeño detalle. Y al final, al final los personajes les dieron tremendo banquete. Como quien dice, disfrútense el último día de sus vidas. Querían, el protagonista quería hacer un trueque ahí para que no hubiera necesidad de matarse con ninguno. Y pudieran compartir el premio porque más sin embargo era demasiado y las cosas no se dieron. Igual siempre había, de todas maneras, sí o sí tenía que haber un ganador. Yo digo que el mejor reflejo de esta película es el concepto de supervivencia y si lo asociamos con un mundo real. Es simplificar el hecho de todo lo que se vive en el mundo real. O sea, nosotros vivimos en un mundo de hipocresía y de mentira y así uno diga que tiene gran corazón. Cuando llega el momento justo y dado, la supervivencia es un factor muy fuerte. Y cuando se tenga que elegir, uno va a elegir. Uno siempre se va a elegir a uno mismo. Es triste y uno puede defender a capa y de espada. No, 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 yo primero voy a interceder por los demás. Pero así no es. Entonces, yo digo que hasta aquí dejo mi análisis. Habría mucho más que contar, muchas cosas más que decir. O sea, los números también tienen una simbología. Iba caminando yo por la calle que días y me encontré un papelito de esos, del juego. Aquí, iba por aquí y me iba a comprar un arroz chino. Y me iba caminando desde allí y había mi madre papel así. Un cartoncito de invitación al juego del calamar. Entonces, eso ya rompe la cuarta pared. Encontrarme esas cositas en la calle es que la cosa ha sido un éxito rotundo. Un éxito mediático impresionante. Viralizado, wow. Pasando fronteras. Eso es impresionante. Y no podríamos hablarnos un lenguaje universal porque ellos hablan su idioma. Pero el concepto es universal. Es universal. Aquí y en China. Se aguanta hambre, hay miseria y pobreza. La gente tiene deudas, no sabe administrar su dinero, juegan mal las cartas. Ese concepto de jugar la lotería y demás es apostándole a la vida. A ver si de pronto en algún momento le cambia uno por completo. Esa ilusión tan fuerte de querer cambiar todo, de que todo gire de otra manera. Es muy impresionante, muy impresionante. Gente que vive tan agobiada por el día a día, por lo que les ha tocado. Porque hay gente que incluso por más preparación que tengan no encuentran oportunidades. Y es cuando la vida les hace jugar roles, incluso en contraposición a sus principios. Y eso es impresionante. Por ahí me parece muy impresionante. Entonces, los invito a verla. Dejemos estas palabras así por así. Porque me imagino que cuando llegue la segunda temporada yo hablaré de mucho más. Trataré de analizar escrito por escrito, que yo me desenvuelvo más escribiendo. Y les daré una opinión un poco más compleja, pero cuando llegue la temporada dos, vale. Los invito a que la vean. De verdad. Es que el que no se la haya visto es porque ir de abajo en las piedras sencillamente no le interesa. Yo digo que a pesar de que no les interese, deberían darle la oportunidad. Y no se les haga raro que encuentren esa tarjeta debajo de las puertas de sus casas. Ja, ja, ja.